La huella de carbono es un indicador que nos permite cuantificar las emisiones de CO2 en una unidad estándar, que es el CO2 equivalente, en donde lo que se hace es cuantificar el consumo de energía, el consumo de combustibles y expresar todas esas diferentes fuentes en una única unidad que sería el CO2 equivalente. Y de esta manera poder hacer una estimación de la cantidad de CO2 que estaríamos emitiendo por una unidad de tiempo, al año, al mes, ya sea a nivel de una empresa, una organización o de una persona. Para medir la huella de carbono, usualmente lo que tenemos que hacer es hacer una cuantificación de la cantidad de combustibles, de los diferentes tipos de combustibles que utilizamos, gasolina, diésel, pero también de la energía eléctrica y después el gas, ¿cierto? Y después pasar todas esas cantidades a una unidad que sería el CO2 equivalente, utilizando unos factores de conversión. Es decir, que pasamos de los galones o los metros cúbicos de gasolina o de gas a la unidad de CO2 equivalente, haciendo esos productos por los factores de conversión. Medir la huella de carbono es algo muy importante porque nos permite tomar decisiones respecto a la forma en cómo utilizamos la energía y especialmente por lo asociado a los combustibles fósiles, pero como les digo, como también se cuantifica en otras formas de energía, podría ser incluso huella de carbono por consumo de energía eléctrica o de fuentes no convencionales, también se podría hacer esa cuantificación, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve? Primero, para poder cambiar, digamos, identificar qué tan eficientes estamos siendo en el uso de la energía, cuál es nuestro aporte a fenómenos como el calentamiento global y si lo vemos a nivel de una empresa o de una ciudad o de un país, poder tomar decisiones que nos permitan minimizar esa huella y en lo posible llegar a compensarla, ¿no? A neutralizar ese carbono a través de iniciativas como, por ejemplo, la reforestación o cambiando la tecnología para hacer que esa huella sea cada vez menor y de esa manera pues tenemos un uso más eficiente de la energía y de los combustibles. Cuando hablamos de la huella de carbono de una organización, entonces estaremos cuantificando las emisiones que se dan en los diferentes procesos. Si estamos pensando, por ejemplo, en una empresa, en el proceso de producción, pero también desde, digamos, el transporte de las materias primas y después lo que será su cadena de distribución, estaríamos cuantificando todas esas diferentes fuentes de emisión y la correspondiente a, por ejemplo, los traslados, los traslados en avión, traslados terrestres del personal de esa organización, ¿sí? Entonces tenemos una cuantificación de las emisiones de la organización como un sistema donde los individuos, las personas, pero también los procesos, las mercancías van a aportar a esa huella de carbono general y entonces tendríamos un indicador que nos habla de esas emisiones a nivel de la organización. ¿Qué es el indicador de la organización de la organización? Para el caso de las personas, pues realmente es el mismo concepto, pero en este caso lo que tendríamos es ese indicador a nivel per cápita donde podemos nosotros ser un poco más conscientes de cuál es nuestro aporte al calentamiento, ¿cierto? Podríamos pensar en que la forma en la que se minimiza la huella de carbono es inicialmente, pues, suprimiendo esos combustibles o esas fuentes energéticas donde se utilizan, o más bien, que generan contaminantes que tienen una mayor carga en cuanto a fenómenos como el calentamiento global, ¿sí? Entonces podemos tener, por ejemplo, que hay sustancias que aportan más que otras al calentamiento, ¿sí? Por ejemplo, el metano aporta más al calentamiento que el CO2, tiene un factor de conversión casi de 23 unidades, entonces quiere decir que en términos de esta sustancia, su efecto para el calentamiento global es 23 veces más alto, ¿sí? Entonces podríamos ir reemplazando ese tipo de fuentes energéticas o de combustibles de manera que se minimicen los efectos a nivel de calentamiento, ¿sí? Y posteriormente reemplazar la fuente, o sea, ya no utilizar combustibles fósiles o ir pasando de combustibles fósiles con una alta huella, como el carbón, ¿cierto? Los hidrocarburos hacia fuentes más, menos contaminantes, como podría ser energía fotovoltaica, ¿cierto? Energía eólica y de esta manera, pues, hacer que esa huella cada vez sea menor. La huella de carbono es certificada por un tercero, por un ente externo a la organización. Para el caso de Colombia, son las empresas certificadoras, como Iconte, como SGS, como Buro Veritas y otras, las que tienen esta potestad, ¿no? El poder certificarle a la sociedad que esa empresa o esa organización ha cumplido con unos parámetros, unos requerimientos de información y que esa cuantificación corresponde, pues, a una medida real, verídica y que puede ser constatada a través de ese certificado. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación